Cojo frío Y así voy de puente en puente sin llegar a mirar Que a pesar de no querer volver Siempre reinvento algún sitio que hace ya tiempo inventé Soy de ti y me quedo de unir Sigo aquí, donde quiera que estés Sigo así, sin saber, sin parar o correr Soy en ti, soy de él, de quien quiera querer Echo de comer al miedo cuando siento que todo va bien Tengo varios corazones para no depender Del sonido de un te quiero, de un adiós, un porqué Siempre quise tener todo y con nada me quedé A pesar de saber el porqué Nada me duele ahora menos Solo que sangro después Soy de ti y me quedo en él Sigo aquí, donde quiera que estés Sigo así, sin saber, sin parar o correr Soy en ti, soy de él, de quien quiera querer Vivo liada sin saber, sin parar o correr Yo te sigo sin más Por no verte, llegué tarde Se me rompe la conciencia Se me agrieta hasta la mano Por no ser y ser de nadie Por creer que eso me vale A pesar de no querer volver Siempre reinvento algún sitio Que hace ya tiempo inventé Soy de ti, que me ha quedado en él Sigo aquí, donde quiera que estés Sigo así, sin saber, sin parar o correr Soy en ti, soy de él, de quien quiera querer Sigo aquí, siendo de nadie Por no verte, llegué tarde Oh, 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 oh